hola gente como andan? yo espero que continúen bien hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal como habrá visto en el título qué pasa si marcas 100 goles en la tanda de penalti gente vamos a ver qué pasa en este vídeo y bueno ya es el segundo episodio de mitos y mentiras el primero es si jugando a pases hay handicap y bueno no voy a hacer ningún spoiler así que se lo dejo en la descripción o acá o acá si os dejo acá para que lo vean en la pantalla que la verdad que mentiras bastante bueno el primero también el segundo creo que es mejor todavía y bueno para un tercero voy a pedir de vuelta voy a pedir el anterior 20 legs pero esta vez para si voy a pedir 15 legs 15 legs un poco para que haya más capítulos esta serie nosotros llevamos bien a los 20 likes demoramos una semana de cosas así pero bueno te voy a pedir 15 likes si quieren un un tercer episodio de mitos y mentiras en fifa 16 esta serie que se vendrá también en fifa 17 obviamente y bueno que bueno que iba a 16 16 iba a lo más normal como ven todo normal además yo este era el tercer intento que tuve el primero porque perdí en 20 el tercero en 10 cosas así pero bueno como ven ahí 20 20 iba lo más bien como ven en cámara rápida para que no sea tan aburrido gente bueno como ven ahí es normal normal tío tranquilamente y bueno les decía que me dejan mitos en la descripción para el próximo episodio si quieren algún mito que tengan alguna cosa y bueno ya re porque si a rocón no tenía que rocón uno si no se iba a terminar la tanda de penaltis y no era lo que quería como ven ahí 27 27 y hasta ahora iba lo más bien no tenía nada mal como ven ahí adelanto 41 y como ven iba muy mal el lado izquierdo iba bien me refiero a los circulitos como ven bien los circulitos del lado derecho cuatro rojos uno sin color y otro rojo cuando había marcado como ven ahora marqué con cristiano roneldo como ven dos rojos y cuatro sin color ahí ya se había empezado a bogear muchísimo como ven el lado izquierdo estaban más bien pero al lado derecho se estaba empezando se aburrían un poquito si bueno también el fifa no iba a pensar que alguien iba a llegar a estar 43 o 43 no quien se iba a imaginar llegaremos así gente esa es la duda que tengo llegaremos o no llegaremos así bien lo van ahí 64 es un interés y ahora estaba mal de los dos lados como ven de los dos lados estaba mal ahora ahora ya estaba el fifa obviado de los dos lados la primera en un lado la segunda en dos lados y bueno era bastante obvio que se iba a terminar obviando de los dos lados no yo marcaba pero eso sería obviado no sé por qué pero bueno lo gracioso era que estaba que tenía los dos controles seguían la pierna con uno me tiraba para la izquierda y con otro tiraba para el medio para asegurar el tiro porque no quería que me pasara como la primera vez y bueno ya estábamos 81 81 gente faltaba 32 82 faltaban sólo pocos penales muy pocos penales o bien voy a hacer la cuenta porque cada vez va a subir más entonces voy a tener una ronda siempre 16 ahora mismo de cada lado y bueno faltaba muy poquito la verdad 30 penales nada más ahora lo lograremos o no lo lograremos el lado derecho que ya ni siquiera pintaba color era todo sin color ya no podían imponer color lado izquierdo que estaba así ninguno de los lados se movían los circulitos de colores donde tenía que decir el lado izquierdo cambiaba cantando se abrió algún rojo posible algún rojo pero la derecha no pasaba nada estábamos 90 90 faltaban sólo 20 penales no sé cómo estaba yo porque imagínense que yo se iba a barrar el penal ahora teníamos hacerlo todo de vuelta y seguramente no lo iba a hacer de vuelta porque era la tercera vez de un morir como 20 minutos más o menos en hacer esto la verdad que fue un poco de tiempo bastante largo pero bueno todo por ustedes gente gracias y lejan un like porque ayuda muchísimo muchísimo ayuda 95 95 saco la gana rápida para que lo vean más detalladamente 96 a 95 gente 96 a 96 8 penales nada más 8 penales quedaban nada más y ahí va hams hams tira adentro dirán pero casi estamos en barcelona es que me di cuenta que porque la primera vez y la segunda no había cambiado ni los goleros y los defensas lo había dejado así nomás pero la tercera digo a claro voy a poner a toda gente que patee bien y así más posibilidad que lo haga porque si no iba a ser más complicado llegar a 100 porque era complicado tirar contra este no se me complicaba tirar contra este en tantas veces tantas veces con la defensa también era bastante complicado te dije voy a poner a los mejores tirando penales más o menos a los que tienen medianamente bien y bueno lo que haciendo y ahora faltan 99 98 gente sólo tres penales lo lograremos que pasará si hubiera o no si va a pagar el juego que va a pasar que iba a pasar 99 99 va a tirar raquidich y llega al 100 llega al 100 de ellos del equipo izquierda y como ven ahí 100 no había pasado nada como ven está un poquito apretado a la reza del medio porque está no está hecho para que llegue a 100 me imagino al 1000 pero bueno como ven a ver 100 a 100 100 a 100 gente como ven ahí hemos llegado 100 a 100 como estaba uno estaba apretado para la reza y está otro apretado para el otro y bueno ya teníamos 111 dije voy a hacer un poquito más ya que estamos seguí un poco más 112 a 111 gente se puede llegar a 100 no es como los partidos como en los partidos que cuando llegas a 100 se cambia a 10 llegas a 100 pasa 101 y en vez de aparecer 100 quedan en 10 yo esperaba que pasara eso pero no pasó como dice 115 114 y bueno en un momento iba a tener que terminar no porque hoy es y yo sé así iba a ser interminable no entonces seguí 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 hasta que lo íbamos a lograr salió y vamos a lo logramos porque a ciencia llegamos que era el propósito del título y como no pasa nada gente no pasa nada solo se bugea un poquito los marcadores pero luego dejo la animación para ver si cambia algo pero no cambiaba mucha cosa como ven ahí festejando nada raro como en el que esté arreglando con la banqueta del barcelona disculpen el madridistas como en el 120 a 119 lo más normal ahí abajo eso sí que está bastante bien puesto no era como arriba de la izquierda que si estaba apretadito acá estaba bien puesto no pasaba nada gente y bueno pero yo gusta el vídeo en suscribir si quieren un tercer episodio les diría que revienten el y por favor suscríbanse para más mitos y mentiras te me llevo su trabajo pero bueno bueno dicen tu vientre a 119 y bueno nos vamos a la próxima bye bye